Día de San Patricio, una celebración tradicional de Irlanda que se ha tomado cada rincón del mundo y Bogotá no es la excepción. La fiesta más importante de Irlanda, nosotros la festejamos a todo ritmo irlandés, comenzando desde muy tempranas horas. Tenemos nuestro especial de la cerveza verde, haciendo referencia a Irlanda y bueno, es una fiesta que de a poco se va inundando Bogotá de esa tradición. Es una fiesta desde que abrimos lleno de bombas, todo el bar completamente verde, nuestro personal vestido de verde también y mucha cerveza verde para todo el mundo. En pleno centro de Bogotá encontramos este lugar que celebra de la mejor manera esta fiesta irlandesa, una cerveza verde, es su homenaje a San Patricio. La cerveza verde es una cerveza hecha a base de malta, de cebada, de trigo malteado y además le damos una tintura con una alga para que nos dé ese tono verdoso. Es una cerveza muy suave, es refrescante para un día bien caloroso. Esta cerveza tiene un promedio de 5.8 de alcohol en volumen. Y es que para vivir una verdadera experiencia irlandesa hay que encontrar un lugar que ponga toda la pinta. Cervecería irlandesa es un concepto nuevo y loco para Bogotá, trabajamos cervezas tipos irlandesas, tenemos un pub totalmente adecuado y ambientado al estilo irlandés, desde sus platos, su cerveza, su música, el ambiente en general. La idea es crear una pequeña isla irlandesa en el centro de Bogotá. Nuestra temática es clásica de un Irish pub, decoramos con muchas botellas, luces cálidas, el ambiente es un poco oscuro a la noche. Tenemos cabezas de animales que son réplicas, los clásicos fusiles de casi bandeses. Ya sea por curiosidad o por tradición, usted puede celebrar el Día de San Patricio este fin de semana en el corazón de La Macarena, en Bogotá. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!